Ginebra es la capital mundial de los derechos humanos. Las Naciones Unidas tienen por ideología lo que se llaman los derechos humanos. En el año 2006, pese a que los gobiernos rinden con los derechos humanos, las cuentas en los órganos de los tratados que han firmado, de que cumplen esos tratados, el tratado contra la tortura, por ejemplo, el tratado contra la discriminación racial, convenciones contra desaparición forzada. Además de esas convenciones, se creó el examen periódico universal. Esto es un mecanismo poco conocido al interior de los países. Propusimos que trajeran periodistas para cubrir estos eventos y con la misma intención trasladar ese debate al interior de cada país que está siendo examinado en Naciones Unidas para que la sociedad civil y la sociedad general y las instituciones estatales tuvieran la oportunidad de intercambiar opiniones y se generara un verdadero debate al interior del país para hacer mejorar la situación de derechos humanos al interior. Todos los países tienen problemas de derechos humanos y de lo que se trata acá es en un diálogo entre esos países y sus pares de conseguir resultados para mejorar la situación de derechos humanos en los países. El tema de derechos humanos muchas veces no vende muchos periódicos o muchas revistas, pero si son periodistas nacionales que lo hacen, va a generar más debate cada vez. Esta formación de periodistas en especial es una idea de la Red Internacional de Derechos Humanos que surgió por la relación con algunos actores de la sociedad civil de diferentes países de América Latina que venían al examen periódico universal y propusimos que trajeran periodistas para cubrir estos eventos y con la misma intención trasladar ese debate al interior de cada país que está siendo examinado en Naciones Unidas para que la sociedad civil y la sociedad general y las instituciones estatales tuvieran la oportunidad de intercambiar opiniones y se generara un verdadero debate al interior del país para hacer mejorar la situación de derechos humanos al interior. Es muy importante para nosotros haber tenido la oportunidad de estar aquí, de conocer precisamente esos movimientos internos, de saber un poco más de qué es el EPO, de qué preocupaciones hay en el tema de los derechos humanos. Sobre todo es una experiencia de conocer un poco el sistema de las Naciones Unidas que a pesar que es algo que creo que todo el mundo lo conoce de forma general, uno no ha tenido la oportunidad de meterse en las entrañas de este sistema y pues específicamente aquí del asunto de los derechos humanos. No es lo mismo si nosotros desde Bogotá, desde un escritorio, detrás de una pantalla, estamos viendo cables de agencias diciendo Colombia se presentó en la ONU, en el examen periódico, Colombia dijo esto, los otros dijeron esto. Eso no es lo mismo que cuando nosotros como periodistas estamos acá viendo un poco el backstage, el detrás de cámaras de lo que ocurre cuando la delegación colombiana viene a exponer lo que ha hecho en materia de derechos humanos. La formación en derechos humanos realmente será clave para el seguimiento de los artículos que haré aquí en adelante y de las investigaciones que va a tener que hacer sobre el tema. Creo que lo más importante de nuestra avenida es haber logrado poner en la agenda de los medios los temas que aquí hemos movido. El impacto es precisamente permitir que la sociedad se entere de cuáles son los compromisos y las recomendaciones y los retos en materia de derechos humanos que cada país tiene y cuáles compromisos voluntarios adquiere para que a partir de esas recomendaciones y de la aplicación de las normas internacionales todas las convenciones y tratados de derechos humanos se pueda establecer una dinámica para la implementación de políticas públicas en derechos humanos. Por tanto, lo que se trata es que en la formación hay una formación sobre los principios pero después es una formación sobre el mecanismo en función de la producción periodística. O sea, esto no es una formación de carácter teórico, volátil sino que está vinculada a la producción de notas, de emisiones para que lo que ocurre aquí en la ONU llegue al conocimiento de la población en los lugares donde tiene que haber un impacto de eso que se debate aquí en Ginebra. El proceso de formación con la EIDH me pareció extraordinario porque fue precisamente eso, un balance entre lo teórico y lo práctico. Venir aquí los periodistas de las diferentes regiones de América seguramente va a permitir que, tal como lo voy a hacer yo, sigamos con el cumplimiento de la fuente, sigamos con los contactos, sigamos pendientes del seguimiento de la información y eso va a llegar porque finalmente que esta información que proviene aquí de Naciones Unidas no se quede acá sino que realmente llegue a los países que es a donde importa. Pues me parece muy interesante la oportunidad que da la RIDH para que uno como periodista pueda tener acceso así súper libre a lo que es en sí el Palacio y a una cobertura periodística de Naciones Unidas que uno usualmente lo ve imposible. Se le dio la trascendencia del examen periódico universal que, lo digo, era desconocido. Este procedimiento pues llevaba tiempo, es la segunda vez que se hace pero pues yo creo que el país hasta ahora conoce que el Estado colombiano tiene que rendir un informe de sus avances en derechos humanos. Entonces la nota como estrategia comunicacional fueron planteadas sobre todo para dar a conocer este instrumento qué implicancia tiene y para poder dar un seguimiento a futuro en lo que es la Argentina. El cambio fundamental entre que hubiéramos venido o no está ahí. En cuánta importancia, cuánta relevancia tuvo para los medios, al menos para los que trabajamos los temas que desde acá hemos publicado. Y además ver con gusto que no es sólo las publicaciones del EPO sino la información que hemos ido encontrando a lo largo del camino como la entrevista con Jean-Pierre Gontart, la entrevista con la Alta Comisionada para Derechos Humanos que esta mañana revisando un poco medios colombianos también causó como mucho interés. Entonces todo eso creo que es la ganancia del hecho de que nosotros se llamamos peligro. Se abre una puerta para que se sepa qué es lo que se está debatiendo en este mecánico. La formación de los periodistas les permite estar alerta, saber cómo pueden mejor informarse sobre la evolución tanto sea de las discusiones en la ONU como en el terreno. Porque yo creo que esa es una de las misiones de la prensa y este ejercicio que hemos hecho ya en varias ocasiones permite colocar temas en la agenda nacional en cuanto al progreso o el retroceso de los derechos humanos al interior de los países. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!